...y informativo, apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este jueves 19 de octubre. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es, dentro y fuera del país. Asimismo, a quienes nos sintonizan a través de la señal de TeleCiudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Damos la bienvenida también a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, participó como testigo de honor en la suscripción del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Se inauguró el primer guaguacentro para niños con discapacidad. Se presentó oficialmente el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Bilingüe. Y en lo internacional, Partido Comunista Chino abre su Congreso Nacional. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, participó como testigo de honor de la suscripción del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo, iniciativa propuesta por el Ministerio de Industrias y Productividad. Dicho acuerdo atiende el interés del Gobierno Nacional por promover el crecimiento económico inclusivo, así como el dinamismo y desarrollo del sector productivo relacionado directamente con la generación de empleo. El Acuerdo Nacional para la Producción y el Empleo constituye la continuación del proceso de diálogo emprendido para conocer sus necesidades, escuchar y analizar sus propuestas e iniciar la aplicación de los planteamientos recogidos. El documento será suscrito por los representantes de los sectores productivos privados, trabajadores, academia y gobiernos locales, por todos aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa que beneficia al Ecuador en su conjunto. Desde hoy y a través de este acuerdo, fortaleceremos la relación entre el sector privado productivo y el sector laboral. El sector privado por sí solo no puede generar riqueza, así como los trabajadores por sí mismos no pueden producir y generar bienestar. Se requiere de la participación, compromiso y empatía de ambos sectores para llegar a consensos, fortalecer el entorno productivo, el clima de inversión y por ende generar empleo. Somos un solo país, se ha dicho. Todo trabajador busca un ingreso para los suyos, pero pone en su trabajo el empeño necesario para hacerlo bien. Ese es el trabajador, ese es el trabajador. Ese es el ejemplo del trabajador que hoy firma este acuerdo. El integrante de una familia que sonríe, porque es ejemplo de rectitud, honradez y productividad. Nuestra querida ministra Eva García me decía que para este acuerdo se requiere el compromiso y la empatía de ambos, de ambos sectores, el empresarial y el laboral. Ella los llama capital y mano de obra. Para fortalecer definitivamente el clima de inversión. Y qué mejor manera de generar ese clima que con la entrega de nuestros trabajadores y por supuesto, pero ante todo, con la disposición del empresario a brindarle seguridad, estabilidad, oportunidades de crecimiento, disposición al diálogo y transparencia en la gestión. Si la empresa es honesta, es patriota y solidaria, logrará que sus trabajadores sientan orgullo de pertenecer a ella y sobre todo, le sean leales, proactivos y productivos. Amigas y amigos, este es un gobierno que ha apostado por la producción. Las medidas que hemos tomado demuestran que estamos incentivando emprendimientos, beneficiando a las pequeñas y medianas empresas, progresando las exportaciones. El primer mandatario desmintió el supuesto incremento al valor del pan. Esto lo hizo en la suscripción del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Ayer observé que en un periódico del país se había publicado un anuncio casi desesperado de la gente que hace panadería indicando que van a tener que subir el precio del pan por la tasa esta de 10 centavos por revisión. Y me asombra que lo hayan hecho de esa forma, en primer lugar porque no lo vamos a permitir, en segundo lugar porque no tiene ninguna razón, porque los 10 centavos son una tasa por tonelada métrica de trigo. ¿Saben ustedes lo que eso representa en la incidencia del costo de cada pan? Nada, nada, una cosa infinitesimal. Hagan ustedes la división de la tonelada del trigo para los 10 centavos o de los 10 centavos para la tonelada del trigo, eso les daría el costo del kilo, y ustedes saben que con un kilo se produce bastante más de un pan. Y se van a dar cuenta que da 0.00001 centavo por pan. Entonces no hay derecho a que no se piense en el país. El presidente de la república asistirá a su primer gabinete binacional en Trujillo, Perú, en donde se reunirá con el jefe de estado de ese país, Pedro Pablo Kuczynski. El próximo viernes 20 de octubre. En la cita se pasará a revista a la relación de ambas naciones en temas culturales, científicos, comerciales, entre otros. Durante los días miércoles 18 y jueves 19, previos al gabinete binacional, se desarrollan reuniones técnicas preparatorias con la participación de los ministros de estado de los dos países. La balanza comercial de Ecuador con Perú de enero a agosto de este año es positiva. Así lo reflejan estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior. Este será uno de los temas que se analizarán en el próximo encuentro de los presidentes de ambos países, previsto para el próximo viernes 20 de octubre. Entre enero y agosto de 2017, Ecuador realizó exportaciones a Perú por un total de 735.1 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron por 502 millones. Estas cifras reflejan que la balanza comercial del país es positiva, ya que se incrementó de 62.6 millones de dólares en 2016 a 233 millones en 2017. Los principales artículos que envía Ecuador al país vecino son aceites crudos de petróleo, tableros de madera, preparaciones para uso acuícola, cocinas, biodiesel, manteca y pasta de cacao y atún. En tanto que las importaciones son preparados para alimentación animal, agentes de superficie orgánica, vehículos diésel, cobre refinado, aceites lubricantes y placas o láminas de polímeros de etileno. Este será uno de los temas que se tratarán en la reunión presidencial entre los mandatarios de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el próximo viernes 20 de octubre en la localidad peruana de Trujillo, donde además se realizará el décimo primer gabinete binacional. La agenda de la reunión revisará temas sociales, culturales, productivos, turismo, energéticos, mineros, seguridad y defensa, entre otros. Este será el segundo viaje internacional que realiza el presidente Lenín Moreno, quien se desplazó a Nueva York en septiembre a la Asamblea General de la ONU. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que en Quito se inauguró el primer Guagua Centro para niños con discapacidad. En el acto de entrega participó Rocío González de Moreno, esposa del primer mandatario. Rocío González, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno, participó de la inauguración del primer Guagua Centro para niños con discapacidad, ubicado en Conocoto, en la ciudad de Quito. A su llegada fue recibida por la esposa del alcalde de Quito, María Fernanda Pacheco, quienes recorrieron las áreas de terapia y recreación de este espacio, adecuado con las herramientas necesarias para que tengan un desarrollo integral. Ya en el acto de inauguración, luego de la presentación del coro Manos Blancas, Rocío de Moreno felicitó la iniciativa del municipio y agregó que estos espacios garantizan la inclusión de los más pequeñitos. Para que unamos esfuerzos para lograr un trabajo integral en favor de todas las personas, en especial de los niños con discapacidad. Son niños que merecen todo nuestro apoyo desde un principio, ellos y sus familias. Solo a las familias especiales les llegan estos niños, que les llamemos especiales, porque tal vez tengan alguna discapacidad, pero sus corazones son llenos de amor y esas familias, esas mamitas son mujeres a las que admiramos muchísimo. Este Guagua Centro atenderá a 20 niños con discapacidad. Hasta el momento, más de 5 mil niños, niñas y sus familias han sido beneficiadas gracias a los servicios de estos centros de atención en la ciudad de Quito. Estamos seguros que estas acciones contemplan o complementan el camino trazado dentro del programa y del proyecto del Gobierno Nacional Plan Toda una Vida, el cual es liderado por la señora Rocío González de Moreno, donde al igual que la Alcaldía de Quito, buscan atender integralmente el ciclo de vida del ciudadano con énfasis en sus primeros años. Al finalizar la inauguración del Guagua Centro, Rocío de Moreno y María Fernanda Pacheco plasmaron sus huellas en un espacio del centro y con esto el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los niños de todo el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es Richard Espinosa, informó que no ha sido destituido de su cargo. Aclaró que la Contraloría General del Estado lo notificó para que en un lapso de 30 días deslinde responsabilidades con relación a la deuda del Estado con el IES, por lo que se tomará este tiempo para presentar todos los descargos y demostrar que no se ha perjudicado a la institución. La Contraloría emitió un informe en el cual señala responsabilidades a 17 funcionarios del IES por eliminar 2.527 millones de dólares de los estados financieros de la entidad en 2016. El Contralor Pablo Selly confirmó que en caso que Espinosa no desvirtúe los señalamientos, cabría la distitución y una multa. Y antes de ir a una pausa, los queremos dejar con un mensaje del EQ911 sobre la importancia de ceder el paso a las ambulancias que prestan servicio a la ciudadanía. EQ911, ¿cuál es su emergencia? EQ911, ¿cuál es su emergencia? Recuerda que las ambulancias y vehículos de emergencia salvan vidas. Permíteles el paso, porque aquellas vidas pueden ser las de tus seres queridos. INICIO DE ESPACIO PROMOCIONAL ¡Inge! 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 ¡Ay, yo te me vea! Cuéntame, Bessy, ¿qué pasó? Verá, me voy acá a la tienda de la esquina, donde hay ofertas súper buenas, y me compro su celular. Pero se me pasa. Bessy, ¿revisó su celular antes de comprar? Claro, pues, yo siempre soy fila, súper ofertas, me compré con cargador, con estuche, color de mis uñas, todo bien. No me refiero a eso, ¿revisó que no sea reportado como robado? No, estoy ando bien, cuéntame, ¿cómo es eso? Ay, Bessy, si el celular está reportado como robado, no lo puede usar. No, no revisé, no puede ser, ¡no! Antes de comprar un celular, verifica que no esté reportado como robado, perdido o hurtado. De ser así, no podrás utilizarlo. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Fin de Espacio Promocional 7 de la mañana con 21 minutos, una hora menos en Galápagos. Continuamos con más información. Se presentó oficialmente el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Bilingüe, con el objetivo de revitalizar la cultura y el conocimiento de los pueblos y nacionalidades del país. En el Cantón Lojano de Saraguro, el Ministerio de Educación presentó el Plan de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, el cual propone la incorporación de saberes ancestrales al Sistema Educativo Nacional. Actualmente, este sistema cuenta con 1.762 instituciones educativas, 8.747 docentes y 153.461 estudiantes. De acuerdo al subsecretario Pedro Cango, aún existe una deuda con el pueblo montuvio y afroecuatoriano, por lo que es responsabilidad de todos garantizar un estado pluricultural. Cuando la Constitución, en el artículo 57, inciso 14, enfatiza claramente que el sistema de educación intercultural bilingüe comience a la edad temprana y debe incluir hasta la educación superior. En 2018 se ofertará en ocho instituciones educativas de educación intercultural el Bachillerato Internacional. Además, se coordina con el Consejo de Educación Superior SES para que en la formación de tercero y cuarto nivel se incluyan saberes ancestrales y lengua. Nosotros tenemos ya el MOSEID, el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe y tenemos ya la etnoeducación para la educación afroecuatoriana y estamos iniciándola para la educación montuvia. Pero hace falta que se fortalezca, hace falta que tengamos profesores, docentes, más preparados, más formados y por eso nos explicó el plan de formación universitaria y el plan de capacitación docente. Otro de los avances en este campo es que por primera vez en el concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro 6 se cuenta con partidas para educación intercultural, la cual también es parte de la campaña nacional Todos ABC. La educación es una arma liberadora, la mejor arma de liberación que tienen las sociedades. Nunca más, compañeros, aceptaremos ninguna atadura. Nunca, nunca aceptaremos que el sistema intercultural bilingüe no tenga la predominancia y la importancia que debe tener en un país como el Ecuador, mega diverso por naturaleza en sus acepciones históricas, culturales y medioambientales. Según el Ministerio, hasta diciembre iniciarán con la construcción y repotenciación de 13 unidades educativas guardianas de la lengua, ampliando de esta manera la oferta educativa intercultural. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que fue detenido Flavio B., presunto agresor sexual de un menor de 5 años, mientras se desempeñaba como profesor en un establecimiento del sur de Quito. En horas de la noche de este martes 17 de octubre, la Policía Nacional detuvo a Flavio B.R. por ser el presunto agresor de un menor de 5 años, mientras se desempeñaba como profesor de un establecimiento educativo ubicado en el sur de Quito. Así lo informó el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter. Ante este hecho, el ministro de Educación, Fander Falconi, extendió su reconocimiento a la labor de la Fiscalía y la Policía Nacional en estos casos. Cabe recordar que el titular de la cartera de educación afirmó que la institución tiene una política de cero tolerancia frente a cualquier situación de abuso o violencia en el sistema educativo y recalcó que no quedarán en la impunidad ninguno de estos casos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En este mismo tema, la Fiscalía de Pichincha brindó una rueda de prensa para informar sobre otro caso de abuso sexual cometido en la unidad educativa Muchupacari en el norte de Quito. En este caso, se ejecutó la detención de Antonio Che. Inicialmente, Fiscalía conoce la noticia, en este caso del delito, por 10 informes de forma directa presentados por la unidad educativa, donde presuntamente se comete este hecho. Dentro de la investigación, a través de los psicólogos que cuenta Fiscalía Provincial, a través de un trabajo, en este caso un trabajo de psicología, para analizar el perfil de cada una de las víctimas, se pudo determinar, como ustedes conocen, hay varias condiciones de víctimas, que estamos hablando aproximadamente de 84 víctimas. Es por esta circunstancia que, bajo los elementos preliminares que hemos obtenido, se ha solicitado la detención con fines investigativos de la persona sospechosa. Fiscalía cuenta, como manifestamos, aproximadamente con 37 cámaras de gestes a nivel nacional. Cuenta con 74 fiscalías especializadas de violencia de género, justamente con la finalidad de dar el apoyo inmediato a las víctimas de este tipo de delitos. El día de hoy, luego del trabajo arduo, que costó a los elementos que estaban involucrados en eso, fue ubicado por el sector de cárcel de Cotocoyal. Presumimos que esta persona, ya en conocimiento de que se había emitido su orden de detención, estaba tratando de fugar. Esa fue la situación en la que se produjo la captura de él. Cambiamos de tema. La Cancillería llevó adelante un trabajo coordinado con 12 ministerios para incrementar las exportaciones y atraer inversiones al país. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernández Pinoza, presidió el taller de trabajo interministerial sobre comercio exterior, en el cual participaron más de 10 carteras de Estado. El objetivo es trabajar de manera conjunta para multiplicar las exportaciones, atraer inversiones que favorezcan el desarrollo sostenible y mejorar las capacidades para vender mejor al Ecuador. Hay un gran interés en invertir en el Ecuador. Hay un gran interés de comprar los productos de primera calidad que ofrece el Ecuador. Ahora estamos trabajando básicamente en valor agregado, en que no solamente seamos un país primario exportador, sino un país exportador de servicios, un país exportador de conocimiento. Se ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, en temas de bioeconomía y biocomercio. En esta cita además informaron los resultados de la Agenda Internacional realizada en las últimas semanas y que permitió establecer una hoja de ruta para promocionar al país en el extranjero. De que cada institución, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones, el de Energía Renovables, el de Minería, el Ministerio de Agricultura, supieran cuáles son las oportunidades, tanto de inversión en su sector, cuanto de apoyo en cooperación no reembolsable y temas de oportunidades de incrementar nuestras exportaciones. En este contexto se anunció que el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, estará realizando una segunda gira en noviembre. Para esta fecha, según la Canciller, el país ya contará con un catálogo de oferta más completo y con la participación de distintos sectores del Ejecutivo. La idea, como digo, es que sean inversiones de calidad, inversiones que respeten nuestra legislación nacional, que generen empleo para los ecuatorianos, para las ecuatorianas y contribuyan al desarrollo. Los ministerios que participaron en este taller fueron de Comercio Exterior, Hidrocarburos, Agricultura, Minería, Transporte, Industrias, Telecomunicaciones, Turismo, Ambiente, entre otros. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En la ciudad de Quito se encuentra el Museo de la Ciudad. Este es un espacio en donde se aborda en sus instalaciones, mantiene una exposición permanente sobre los procesos sociales e históricos de la ciudad. Además, cuenta con espacios abiertos al público donde afianza la relación con las comunidades. Una invitación para vivir una nueva experiencia en cada visita. El Museo de la Ciudad se sienta sobre el antiguo Hospital San Juan de Dios. Es el edificio civil más antiguo de Quito. Fue restaurado en 1998 y se rehabilitó para convertirse en uno de los museos más importantes del país. Tiene dos exposiciones permanentes y, bueno, varias temporales. La primera es la historia de los habitantes de Quito, desde los primeros que llegaron a Quito hasta el siglo XX. Y, bueno, el eje de esta exposición es la vida cotidiana de los habitantes de Quito. La segunda exposición tiene que ver con el edificio, la historia del hospital. Entonces, durante su recorrido en los pasillos y en las salas, van ustedes a conocer qué funcionaba en cada sala. Es la historia del Hospital San Juan de Dios. Además, cuenta con espacios abiertos al público donde se enfatiza la relación con las comunidades, una invitación para vivir una experiencia en cada visita. El Museo de la Ciudad también ofrece experiencias educativas para todas las edades, de tal manera que la historia de Quito permanezca viva en todas las generaciones. Tenemos un espacio educativo en donde podemos hacer varias actividades que están enfocadas no solamente en los niños, sino en todo público, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Así que vengan, disfruten, hagan que este espacio sea vivo. Quienes deseen visitar el lugar, lo pueden hacer en los siguientes horarios. El Museo de la Ciudad funciona de martes a domingo, de 9 y media de la mañana, a 4 y 30 es el último ingreso, a las 5 y 30 cerramos. Y, por favor, no se olviden que el último sábado del mes siempre está gratis el Museo de la Ciudad. Nuestro costo regular son 3 dólares adultos, 2 dólares estudiantes, 1 dólar niños y tercera edad y niños, bueno, 1 dólar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A continuación les presentamos un resumen de lo más importante del acontecer nacional. Es tiempo del Congreso Nacional en China. Estos encuentros ocurren cada 5 años y deciden quién dirigirá el país. Unos 2.000 delegados del Partido Comunista nominarán un consejo gobernante de 7 miembros. Se espera que 5 de los todopoderosos del Comité Permanente de China renuncien debido a la edad, quedando solo el premier Li Keqiang y el presidente Xi Jinping en puesto. Se espera que el presidente se rodee de sus leales y consolide el poder. Desde que tomó el puesto principal hace 5 años, Xi ha creado un culto a la personalidad. Dentro del partido ha liderado una campaña anticorrupción que ha marginado a los rivales. Manejar estrictamente el partido no es solo una forma de castigar a gente codiciosa y oficiales corruptos. También dar forma a los pensamientos y acciones de los miembros del partido para acercarlos al propósito del Partido Comunista. A pesar de los miedos de una ralentización de la economía china, la segunda mayor del mundo sigue bollante, con predicciones de crecimiento del FMI de 6,8% en 2017. Xi ha prometido aprovecharla para ayudar a sacar partes rurales del país de la pobreza. En el exterior trata de controlar a Corea del Norte con la imposición de sanciones, aunque Estados Unidos dice que debería hacer más. Al tomar el título de comandante en jefe ha impulsado al ejército chino a la vanguardia. Al mismo tiempo ha ignorado las preocupaciones regionales sobre las actividades de construcción de islas de Beijing en el mar del sur de China. Algunos creen que Xi se perfila para convertirse en el más influyente en los próximos años. Cuando lleguemos al XX Congreso del partido, incluso si Xi Jinping no sigue en el poder, incluso si no tiene un cargo como Deng Xiaoping, solo permanece como jefe de la Comisión Central Militar, aún podría ejercer influencia en los políticos chinos. El Congreso usualmente dura una semana y al término parece que Xi podría convertirse en el mandatario más poderoso desde Deng Xiaoping o incluso Mao Zedong. El ejército iraquí pretende desplegarse en todo el país, tras recuperar en 48 horas casi todas las zonas que desde 2003 tenían en su poder los combatientes peshmergas kurdos, incluida la provincia petrolera de Kirkuk. Las autoridades afirmaron que no se tratará de una operación militar, sino de un redespliegue de fuerzas en todas las regiones para aplicar la ley. El revés más duro para los kurdos fue la pérdida de los campos de petróleo de Kirkuk, que aniquiló sus esperanzas de fundar un Estado independiente. Hasta ahora, el Kurdistán exportaba casi tres cuartas partes de la producción petrolera de Kirkuk. Desde la invasión estadounidense de 2003, los peshmergas kurdos se fueron apoderando de 23.000 kilómetros cuadrados de los 37.000, que constituyen las zonas que el Kurdistán autónomo reclama al gobierno central de Irak. El despliegue iraquí promete poner fin al sueño kurdo de un Estado independiente, alimentado por un referéndum de independencia organizado hace tres semanas en la zona. Argentina estaba en vilo el miércoles tras el hallazgo de un cuerpo que podría ser del activista Santiago Maldonado, desaparecido en medio de un operativo policial en agosto. Según la abogada de la familia, el cuerpo se encontró a simple vista en un lugar que ya había sido rastrellado tres veces y el hermano mayor de Maldonado no lo reconoció. La autopsia se realizará en Buenos Aires. El caso provocó un temblor político para el gobierno de Mauricio Macri y despertó reclamos de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando se lo vio por última vez, el activista participaba de manifestaciones mapuche por tierras ancestrales en la Patagonia que fueron reprimidas por la Gendarmería Nacional. La familia Maldonado acusa a la fuerza por la desaparición y testigos dijeron a la justicia que gendarmes se lo llevaron en una camioneta. El caso es investigado como desaparición forzada. Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, los candidatos para las elecciones legislativas del domingo suspendieron sus actos de campaña. En China, el reconocimiento facial no es cosa de ciencia ficción. Algunas empresas como SenseTime proveen este sistema para monitorear a compradores, detectar su edad, género y tipo de ropa. En Shanghái y otras grandes ciudades, el reconocimiento facial también es habitual para atrapar a los transeúntes que infringen las normas de circulación. Si lo hacen, sus rostros son fotografiados y aparecen en una pantalla de la vergüenza. Aunque si quieren evitarlo, pueden pagar una multa de unos tres euros. Y en este centro oficial se utiliza para ayudar a gente perdida, principalmente personas ancianas o con discapacidad cognitiva y llevarlos con su familia. creemos que usar este sistema de reconocimiento facial ha reducido nuestro tiempo de búsqueda, aligerando la carga de trabajo de nuestros empleados y haciendo nuestras búsquedas más eficientes. Eso nos permite ayudar más rápido a las personas que no están seguras de su identidad y nos ayuda a encontrar a sus parientes. El mecanismo ha proliferado en restaurantes de comida rápida como KFC, donde basta con una sonrisa para pagar, en distribuidores de papel higiénico que los usan para evitar robos o en universidades. Con unos 1.400 millones de habitantes y cerca de 176 millones de cámaras de seguridad operativas, China es uno de los países que más vigila a su población. Pero mientras muchos aseguran que la tecnología hace la vida más fácil y segura, sus detractores ven en ella una forma más del gobierno de vigilar de cerca a los chinos. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Despedimos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Gracias por su fiel sintonía. Quédese con nosotros. Más información hoy a la una de la tarde. Hasta pronto. Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz, tu país, tu voz, tu país.